Ya, ahí va. Ajá. ¿Y ahora aquí cómo se va a repartir, por favor? ¿Qué? ¿No dijiste que le íbamos a echar un poco acá de este? Sí, pero no sé cuánto le pongo a la cara de la ruta. Esto pa' que verga está grabando, si no lo sabe. Mmm... Esa madre va a poder abrir la edición. Bueno, bueno. Ajá, díselo. A ver, Don Blady, ven. ¿Cá? ¿Cuánto se le echa aquí, güey? Ay, Dios de la pinche caja. A ver, la caja de cámara. Ahí, ¿no? Sí. ¡Ah! 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 ¿Y ahora? ¿Te tapamos? ¡Pues sí, güey! ¡Ah! 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 Me obsesiono yo con los siete pecados capitales y este pendejo pone una foto del perfil del capitán. Ahora estoy como estúpida con los guardianes y este pendejo tiene una foto de Jack Frost. ¡Debo! ¿Yo qué colmate? ¿Qué? ¿Se lo paseo todo? ¿No? ¿Sí, no? ¿Se lo paseamos? ¿Qué pedo todo? Sí, sí. Y lo revuelves. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Nada más ya le deja la cara porque si te... Nada, pues. Mira, güey, se murió un poquito. ¿Y ya? ¿Así? ¿Ya? Ya, va a ser. Nada, hay que cagar. Estamos viendo. Voy yo aparte de haber nacido. Me molaste con clase, así yo voy yo. Bueno, ¿y la cuchara por ver? No, ahí, ahí, ahí no. No, ahí, ¿no? Últimamente la de la de la vamos a mandar a la foto. ¡Ves! ¿Y este de qué color es? El rojo inútil. Ay, yo... No, no. Naranja en el lado. ¡Besil! ¿Tú qué hiciste, verdad? ¿Ah? ¿Tú qué hiciste? OK... ¡¿Qué? No, no, no. ¿Quieres la pausa? ¿A qué tal la idea de la pérdida? No, 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 no. Pollo con panizador, creo.